Por eso vendo los poquitos, para escribir una canción Tristezas y alegrías, un beso, una flor Vendo, 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 yo le vendo una canción Mil poemas vividos, una historia de amor Por eso vendo los poquitos, para escribir una canción Nostanque a soledad es una historia de amor Vendo, 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 yo le vendo una canción Tristezas y alegrías, extra Quiero una mujer de carne y hueso, mami Quiero una mujer de carne y hueso, no mujer de preciosa altura En estos tiempos estamos pidiendo una gran desilusión Nadie quiere tu cariño, si no puedes comprar su amor No, no, quiero una mujer de carne y hueso, no mujer de preciosa altura Yo quiero una mujer de beso y sexo, vino, pan y alma pura Una señora bonita, a interés el vencioso amor Hoy vive lamentando, vive llorando su amor Tu ve, quiero una mujer de carne y hueso, no mujer de preciosa altura Yo quiero una mujer de beso y sexo, vino, pan y alma pura Que me regale su amor bonito, y no me venda sus besos Pa' darle mucho cariño, yo quiero una mujer de carne y hueso No, 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 no